Guillermo Ordoñez, vocero del Comité de Economía Popular del Consejo Comunal, manifestó que están trabajando en la activación del ambulatorio. Bueno, nosotros fuimos hacia Mérida porque metimos una solicitud pidiendo a unos ingenieros que vinieran, pero en verdad cometimos un error que nunca se solicitó en un oficio por la Defensa Civil, y eso nos lo pedían. Ya la Defensa Civil nos dio ese oficio y no está en alto riesgo. Ya todos los datos, todos los informes que nos dio la Defensa Civil, ya lo tenemos y eso es lo que vamos a llevar hacia Mérida. Por otro lado, a Cotoque, a través de la visión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, han sido beneficiadas 12 familias. Aquí hubo 12 beneficiarios de Barrio Nuevo Tricolor con techo, ventana, puerta y friso. Se le da las gracias al camarada Omar Sánchez, gracias al señor gobernador y a todo el equipo político que los acompaña y al camarada Omar Sánchez que siga haciendo y dando respuesta. Asimismo, denunció que tienen problemáticas con la recolección de basura. Con la basura tenemos la problemática que la basura no viene puntual, siempre viene mensual, no viene semanal, a veces viene 15 días, a veces no viene y eso es una problemática. La problemática de la basura es aquí, es un caos para nuestra comunidad. Tanto es que ahí tienen ustedes presentes todos los escombros que dejan, toda la basura y aquí estudian niños y eso es lo que hace generar plaga y bueno, contamina el medio ambiente. Alombrado público ya fuimos a Corpolet, tenemos problemas con unos postes y ellos tienen conocimiento de eso. Estamos esperando respuestas de Corpolet que se ha demorado en verdad en dar respuestas sobre eso. Representantes del Consejo Comunal del sector Ali Primera piden a la alcaldía del municipio de Alberto Adriani normalizar el servicio de la C urbana en esta comunidad adrianista ya que indican que él mismo no pasa con regularidad, motivo por el cual la basura y los desechos sólidos pernotan en las calles de esta comunidad del municipio de Alberto Adriani. Para Noticias B, Adela Lozada.